Son elementos imprescindibles en los eventos ceremoniales de los pueblos prehispánicos que actualmente forman parte de nuestra cotidianidad. Eliseo Linares Villanueva, arqueólogo investigador de la cultura soque, nos habla sobre la importancia de los incensarios, saumadores o saumerios. Las cosas que hemos encontrado con el estudio de estos es que muchos son efigie, tienen decoraciones particulares que nos hacen ver que representan deidades. Como todos proceden de cuevas, nos interesaba saber qué tipo de deidades están regiendo o tienen poder dentro de esos espacios que son tan simbólicos, tan significativos para la cultura soque. Asegura que algunos de estos están relacionados con el mundo acuático y otros lugares a donde iban a vivir los muertos. En especial, estos incensarios prefiguran la idea de la entrada al mundo de los muertos, un lugar acuático y también un lugar donde iban a vivir los niños pequeños. Cuando morían muy temprano y eran amamantados. Sin embargo, el ingreso al inframundo es uno de los tantos eventos considerados importantes para las civilizaciones prehispánicas. También tenía que ver con cosas de la vida cotidiana, digamos, porque se hacían rituales para transitar hacia una condición especial. Están las del paso de niño adolescente, adolescente adulto, de adulto anciano, y luego después de gente como una gobernante o jefe político. Y bueno, también de persona sana a persona enferma y al revés, de enfermo a sano. Y también las de enamorado y no enamorado, puesto que se ha descubierto que también en las cuevas se hacían rituales para enamoramiento. Actualmente, el uso de saumerios y o incensarios continúa presente en nuestras costumbres y tradiciones, especialmente en esta temporada en la que celebramos a nuestros muertos. Sigue teniendo la misma función que tenían en la antigüedad, es decir, quemar resinas del árbol, un árbol resinoso que da el copal, por ejemplo, y que permiten generar a través del humo y el olor, digamos, la condición agradable y necesaria para que se presente la deidad, para que se presente la deidad, se manifieste y también para que vengan nuestros muertos, para que estén aquí sus almas o sus espíritus o lo que de ellos queda y que vienen a visitarnos en estos días. Si usted está interesado en conocer más sobre este fascinante tema, el arqueólogo Linares Villanueva les invita a visitar el Museo de Antropología e Historia, ubicado en la Calzada de las Personas Ilustres de la capital chiapaneca. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!